Lloran las rosas Y llora mi alma Agimiendo con las alas recortadas Te nacido, te he perdido Lloran mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje De amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran sin rosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume Tu piel por donde enduve La silueta que veía Cuando te dormía Lloran las rosas Entre el que no quieras Ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo lloro por ti Yo lloro por ti Yo lloro por ti No lloro por ti No lloro por ti Gracias.